Se peló, dice su mamá que está muerta, pero yo no creo eso. Las malas noticias corren luego, luego, Rocío. Siempre, siempre se ha juntado con personas de lo peor. Tengo dos meses sin ver a mi hija. No, no es capaz porque yo le di principios. ¿Tú estás segura de que tu hija no va a aparecer conmigo? Mi sentimiento de madre me dice que no. ¡Por! ¡Ay, polla, me es mi hija! ¿Qué tal y me la matan como a mi otro hijo? ¡Quítate! Se hizo la muerta para no pagar la tanda. Esta tarde, Azteca 1. ¡Gracias!